Sonido escorpión de Miguel Alberto Higla Gorre y Adrián Zavala Y esto es otro éxito más de Publicidades Fantasma de Alfonso Lucero El tanque de guerra de los sonidos Sonido escorpión de Miguel Alberto Higla Gorre y Adrián Zavala Para bailar Y llegaron los tambores de los fantasmas ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Sin amor! Y el saludo va para el sonido Mickey Rupa Y al Paquillo Pérez ¡En Nueva York! ¡En Nueva York! Y escucha esto, Edith Unions, Publicidades, La Pequeña ¡Wefa! Y el saludo va para ese Jimen y la Mexican Dream Team Que siga haciendo historia ¡Wefa! ¡S-s-s-s-sabor! ¡Wefa! ¡S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s's-s-s-s-s-s��! Escorpión